Amigos, ¿qué tal? Soy Easy Spansai, Easy Deportes, desde el país de la eterna primavera, Guatemala, llevándoles información de la Selección Nacional de Guatemala, que hoy ha dado cátedra de cómo se deben de hacer los goles. Un Oscar Santis on fire, bien, trabajando de buena manera, asistiendo, haciendo dos anotaciones, una asistencia más a Morales y, lógicamente, el gol del Pelón Robles. La última vez que les ganamos a los salvadoreños cuatro goles a cero fue el 25 de mayo de 1983. Es decir, han pasado más de, bueno, casi 40 años, ¿no? Por lo tanto, hoy una buena victoria ganándole a la Selección del Salvador cuatro goles a cero en San José, California, en Estados Unidos. Por cierto, hablando de Estados Unidos, saludos para la gente que vive por la Bahía, en San Francisco, en San Rafael. La gente que vive en San José, California, en Los Ángeles, en Miami, en Nueva York. Gracias por ver nuestro contenido. Queremos agradecerles, la verdad, por seguir la página de Easy Deportes. Hoy la Selección Nacional de Guatemala ha ganado cuatro goles a cero. Anotaciones de Morales, de cabeza, doblete de Oscar Santis y una anotación más de el Pelón Robles. Es claro que ilusiona la Selección Nacional de Guatemala, pero creo que hay que sentar cabeza, tranquilos, que estos son partidos amistosos. Cuando se vengan ya los partidos de carácter oficial, seguramente vamos a sacar nuevas conclusiones. Pero por ahora se gana bien. Tres victorias de la mano de Luis Fernando Tena. Se va por ese camino que debe de seguir la Selección Nacional de Guatemala. Que seguramente hay cosas que mejorar, que los jugadores deben de levantar más la vista. Pero me ha gustado cómo han jugado hoy. Porque creo yo que han jugado por debajo, en el césped, dando buenos pases, sin levantar tanto el balón. Hay que jugar bien con el balón, sin poner tantos nervios. Por lo tanto, bien por parte de la Selección Nacional de Guatemala, que ha ganado en el partido amistoso ante El Salvador. Luego se enfrenta ante México el próximo miércoles, 27 de abril. Esto será en Orlando, Florida. Es parte de lo que nosotros compartimos con ustedes. La gente que asistió en el estadio, bien. La verdad que buena cantidad de público apoyando a la Selección Nacional de Guatemala. Que seguramente se fueron felices y han compartido con los jugadores. Así que nuestro saludo muy especial para todos ustedes. Pero esto sigue su camino. Se viene México y seguramente se vendrán más partidos en la Liga de Naciones, la Copa Oro. Se espera que se pueda clasificar. Y pues tendremos la oportunidad para poder estar siempre comentando y llevándoles contenido desde el país de la eterna primavera. Soy Easy Spansai, Easy Deportes. Por cierto, si aún no se han suscrito a mi canal, los invito a que lo hagan. Tenemos mucho contenido para todos ustedes y lo hacemos con todo gusto. Crezcamos en esta plataforma para tener también bastantes audiencias y lógicamente llevándoles mucha información desde Guatemala. De nuevo, soy Easy Spansai, Easy Deportes.